Bueno, el fallo es importante, es muy importante porque reafirma, digamos, la vigencia del derecho constitucional de acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos, no solamente los medios de prensa o los periodistas. Si la pregunta es si la satisfacción es total, por supuesto no, porque el fallo acoge parcialmente nuestra petición y establece cierto marco de límites dentro de los cuales ese derecho puede ser ejercido, incluyendo un decreto reglamentario de la ley provincial de acceso a la información pública que tiene algunos toques de inconstitucionalidad que nosotros señalamos en nuestro escrito de demanda. Pero bueno, no siendo esos detalles menores que la marcha dirá cómo será que funcionan, lo importante es que se ha logrado establecer el principio general de que la información pública y la policial en particular, que es el caso que nos trata, que nos ocupa, tiene que ser de libre acceso y solamente puede ser restringida con carácter excepcional en casos muy puntuales. ¿Qué es lo que genera un cepo informativo? Bueno, la falta de información hoy por hoy en la sociedad contemporánea es prácticamente como la falta de agua o la falta de comida, digamos, o la falta de educación, no se puede vivir sin información porque no se puede funcionar si uno no tiene la información. El mundo es demasiado complejo, el flujo de los nuevos sistemas de comunicación hacen que sea más complejo aún y una persona sencillamente no puede funcionar dentro de una sociedad si no tiene la información adecuada. En el caso de la información policial, de la información sobre los delitos, es especialmente sensible la cuestión por cuanto los delitos también son cada vez más complejos. Las argucias de las que se valen las personas dedicadas al delito para perpetrarlos los mismos son cada vez más complicadas, más complejas. Y impedir que la gente, por ejemplo, se entere de que existe determinada modalidad delictiva que se está perpetrando en la ciudad, supongamos, algún tipo de estafa, no hace otra cosa que permitir la propagación de este tipo de conducta. Con lo cual, la policía está incumpliendo uno de sus atribuciones principales que es el de la prevención del delito. Si yo no informo que está ocurriendo este tipo de delitos, por ejemplo, lo que estoy haciendo es favorecer la actividad del delincuente. Se ha creado una falsa realidad de que no ocurren tantos delitos como ocurrían hasta hace un año atrás. ¿Piensa usted que esa fue la intención de crear esa conciencia? Lo que yo piense tiene muy poco valor. Lo que sí tiene valor es lo que dijo el propio ministro en su momento, cuando en General Pico, en un acto público, tratando de justificar esta nueva modalidad de manejo de la información, manejo por llamarlo de alguna manera. Y él dijo básicamente que no podía ser que la prensa fuera la que tuviera la facultad de poner y sacar funcionarios, que la prensa se reservaba el derecho de decidir cómo terminaban los debates, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente hay una cuestión de una poca apreciación del trabajo de la prensa que no le corresponde porque su función no es evaluar a la prensa, su función es garantizar la seguridad de los ciudadanos.